Soy Santiago Olmo, trabajo como curador independiente desde 1986 y he ido desarrollando proyectos con diversos museos e instituciones. Algunos de los proyectos han sido específicamente sobre arte centroamericano, algunos de ellos en colaboración muy estrecha con Virginia Pérez Ratón y en 2010 dirigí la Bienal de Pontevedra, era la número 31 y esta edición fue dedicada precisamente a Centroamérica y el Caribe. El papel de un curador es siempre el de organizar, el de ofrecer una estructura, ofrecer unos contenidos que se inserten en esa estructura y de alguna manera dar cuerpo a un marco de contexto que permita leer y comprender de manera adecuada las obras que se exhiben. Especialmente me interesa mucho el papel de un curador cuando plantea relaciones, es decir, no considera las obras en sí mismas, aisladas, sino que las sitúa en diálogo entre sí, porque en muchas ocasiones las obras lo que hacen es crecer cuando dialogan, no solamente con el público sino adecuadamente con otras obras. Por tanto la función del curador en este caso va a ser la de ofrecer una estructura, se trata de una Bienal guatemalteca para artistas de Guatemala, pero también vamos a invitar, como ha ocurrido en otras, en las anteriores dos ediciones, vamos a invitar por tanto a una serie de artistas de trayectoria internacional extranjeros y vamos a insertarlos dentro del contexto guatemalteco a través de un plan de acción estructurada en forma de talleres que ofrezcan unas posibilidades no solo de diálogo sino también de formación y de intercambio de líneas internacionales consolidadas con la escena guatemalteca. Una de las líneas temáticas que me parecían como más incisivas en el momento actual era la reflexión sobre lo que significa convivir y compartir, la tensión y vibración que el compartir y el convivir conllevan en una estructura social y en la función, digamos, que el arte dentro de esa línea puede ofrecer como un nuevo campo no solamente de reflexión y representación simbólica sino también como un espacio de acción y de transformación. Esos dos verbos que a menudo realmente están ligados me parecía que eran lo suficientemente abiertos como para que pudieran generar una reflexión en un momento donde la crisis es no solamente económica en algunos lugares del mundo sino que es también y afecta a lo ideológico, afecta al pensamiento sobre lo que es la sociedad y de alguna forma creo que desde el arte se tienen las cosas más claras que en la política o en la economía como para ofrecer no tanto soluciones pero quizás sí preguntas que hagan reflexionar y nos hagan mover en la dirección más adecuada. Bueno, una Bienal para una determinada escena artística es muy importante en la medida que recoge el momento actual permite también reflexionar sobre lo que ha ocurrido en el pasado más inmediato y de alguna manera permite a los artistas el volver a confrontarse unos con otros. En una Bienal es muy importante ese diálogo entre las obras y también el reto que asume cada artista al generar obras nuevas, propuestas nuevas o de repente a presentar obras que nunca habían salido a la luz o que estaban en el taller. Es un momento de reflexión y es un momento también de medirse y de dialogar con sus colegas y también con el público. Una Bienal, por lo general, tiene un impacto de acontecimiento, el impacto que tiene todo acontecimiento. Sin embargo, yo entiendo que una Bienal debería trabajar más a través de una serie de herramientas educativas y formativas, debería trabajar más lo que podemos entender como servicio público. El arte tiene una capacidad de transformación muy precisa, muy determinada y está muy conectado y ligado a lo que podríamos llamar el entramado de la educación y la formación. Por tanto, una Bienal que presenta una situación, que reflexiona sobre una situación en la escena artística de una determinada ciudad, profundizando en lo que es la formación e educación, permite que el público entienda de una manera más contextualizada, más precisa, más profunda, más asistida, lo que es el arte de su tiempo. La selección de los artistas invitados va a estar determinada por el modo en el que estos artistas se conectan con lo formativo y con lo educativo. La intención es que los artistas invitados puedan organizar y dirigir talleres dirigidos a artistas emergentes, guatemaltecos, que tengan también una dimensión de trabajo en equipo que pueda, digamos, aportar nuevas ideas a lo que se está haciendo en Guatemala. Y en relación a los artistas de Guatemala, el proceso de selección va a estar de alguna manera colegiado. Personalmente tengo un cierto conocimiento de la realidad guatemalteca. He ido frecuentando y viajando a Guatemala en los últimos años. He estado en contacto con curadores de Guatemala como Rosina Cazali o Emiliano Valdés. También he estado en contacto con artistas de Guatemala desde hace años. La propia organización de la Bienal de Pontevedra me permitió seguir en contacto con la escena guatemalteca e ir viendo los trabajos. De alguna manera tengo una información básica y conozco el contexto. Sin embargo, la idea para esta Bienal es poder hacer una investigación un poco más profunda, conocer más allá de lo que es la propia ciudad de Guatemala. Voy a contar con la ayuda de un equipo curatorial local, personas con las que trabajaré mano a mano y muy estrechamente. Intentaremos ofrecer una selección. En una selección siempre hay cosas interesantes que quedan fuera. Pero esa selección intentaremos que sea o que ofrezca una lectura comprensible de la escena artística y que esa escena pueda ser mejor entendida, esperamos, desde el exterior. La estructura de la Bienal va a aprovechar unas condiciones excepcionales en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. En esta ocasión, en este viaje, me he reencontrado con un centro, una zona 1, nueva, distinta, donde hay espacios peatonales, donde hay iniciativas de nuevos bares, de cantinas modernas, actuales, galerías. Parece que se van a abrir algunos espacios culturales más, como el caso de Cine Lux. Y esta situación creo que va a ser el lugar donde se va a sentar esta Bienal. Me parece que es una ocasión como para que la propia Bienal intente redescubrir el centro histórico de la zona 1 a los habitantes de la ciudad, ofreciéndoles una nueva manera de interpretarlo. Y en ese sentido, aprovechando esa zona 1, vamos a establecer como pequeñas secciones y vamos a tratar de que las obras mantengan un diálogo que permita al público comprender y entender mejor el arte de su tiempo, que es el arte contemporáneo. La cultura, en general, es algo que en momentos de crisis parece que es algo accesorio. De hecho, un cierto pensamiento economicista plantea que la cultura está más ligada al mundo del ocio y se acerca a lo que podríamos llamar negocio. Sin embargo, la cultura es realmente una estructura indispensable en la formación de un individuo y también en el mantenimiento de cohesión de una sociedad. Cultura y educación están íntimamente ligadas. La cultura depende de la educación y la educación depende de la cultura. El invertir en cultura y en educación es lo que permite a las sociedades seguir siendo sociedades. La idea de que la cultura y la educación son un servicio público y deben seguir siendo un servicio público es lo que articula y cohesiona a una sociedad. Cuando falta esa inversión, cuando se recorta la inversión en cultura y en educación, obviamente el país va hacia su ruina. Un país rico y dinámico es aquel que tiene una buena educación que permite alimentar su cultura en cada momento. La cultura no es el pasado, no es solo la memoria, sino también el presente. Y un país que tiene educación y cultura tendrá también capacidad de renovación, capacidad inventiva, capacidad de transformación de lo que es el presente en el futuro. Por tanto, invertir en cultura y en educación es invertir en desarrollo, en riqueza, en capacidad de la sociedad para encarar el futuro con fuerza y fundamentalmente permitir la cada vez mayor cohesión de una sociedad. Una sociedad sin cultura y sin educación es una sociedad dividida, conflictiva, en manos muchas veces de la violencia y que se sitúa en estados de degradación y descomposición. La cultura, de alguna forma, es lo que permite superar esas problemáticas y ofrecer soluciones de futuro.